Las enormes vinculaciones que existen entre la violencia y la enfermedad mental, que, sin embargo, lamentablemente, muchas veces se ignoran o se desconocen. Por un lado, la violencia puede estar en el origen de una enfermedad mental. Existe un dato que a mí me parece escalofriante, procedente de las dos investigaciones a las que me he referido antes, como es el hecho de que el 26% de las mujeres que tienen una enfermedad mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia, frente al 3,5% del resto de las mujeres, de las mujeres en general, que han sufrido violencia sexual en la infancia.